Saludos, pues vamos con el desempaquetado, primeras impresiones y características del Poco M4 Pro 5G Un smartphone que lleva un procesador de la marca MediaTek y que iría orientado a la gama media baja Vamos a ver un poquitín lo que nos llevaría y os invito a que dejéis cualquier pregunta que tengáis sobre él en la zona de comentarios y lo responderé en un próximo vídeo También tienes la opción de hacerte sponsor del canal pulsando el botón unirte y también a través de Patreon y estarás ayudando a que pueda hacer más y mejores vídeos Aparte de también que una parte de esta colaboración pues iría también destinada a Save the Children Muy bien, pues ya no me enrollo más y vamos con este Poco M4 Pro Vamos con un desempaquetado rápido, abrimos la caja Tenemos aquí la típica caja de Poco, donde nos encontramos el pinchito Adhesivos de Poco y la funda que diría que es muy parecida a la que vimos en el Redmi Note 11 El teléfono, aquí ya tenemos algunas especificaciones Tenemos el procesador MediaTek Dimensity 810 Que es 5G Carga rápida de 33W con una batería de 5000 mAh Y la pantalla funcionando a 90 Hz La cámara es de 50 megapíxeles Cargador que indica aquí claramente que es de 33W Y cable USB-C Muy bien, vamos a fijarnos en más detalles Y es que tiene una anchura de 75,8 milímetros Una altura de 16,3 centímetros Y un grosor de 8,7 milímetros El peso es de 195 gramos Tenemos una pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología IPS En formato Full HD Plus Funciona a 90 Hz y tiene una respuesta táctil de 240 Hz El brillo y el contraste me resultan un poquitín bajos Eso lo tendremos que probar Tenemos la gráfica Mali-G57MC2 Y 4 GB de RAM tipo DDR4 El almacenamiento es tipo UFS 2.2 Las cámaras Tenemos una de 50 megapíxeles Una principal Y una lente gran angular de 8 megapíxeles La frontal es de 16 megapíxeles Este es el nivel de radiación máximo que tiene este terminal Y teóricamente viene con Android 11 y MIUI 12 Me imagino que ya se habrá actualizado O recibirá la actualización a esta nueva versión de MIUI O incluso de Android Que debería ya de estar cerca de llegar Muy bien, pues vamos a abrir el plastiquito Vamos a escuchar este ruidito Este modelo es en azul Como puedes ver Y aquí tenemos el juego de cámaras Como vemos aquí tenemos la principal y la secundaria Y aquí tenemos lo que sería el flash Esto no sé exactamente qué es Lo averiguaremos Y aquí pone que aquí pondría esto de inteligencia artificial Esto parece ser un plástico No es tan diferente por ejemplo Al Redmi Note 11 que vimos hace poco Voy a quitar este adhesivo Pero hace un efecto metalizado Que queda muy bonito Lo que es el sensor de huellas y botón de encendido Y los botones de volumen Esto diría que es metal USB-C Altavoz y jack de 3.5 Porta tarjetas Y más sensores Voy a pasar a encenderlo A ver Y aquí veríamos lo que es la cámara delantera Muy bien Pues le acabo de poner la funda Y hace una pequeña rebaba Algo que me gusta Y aquí tendríamos el orificio del sensor de huellas Aquí queda Así quedaría por la parte de abajo Prefiero que no tenga la tapita Como tenía el Redmi Note 11 Porque me parece ningún error Y más o menos llega a proteger un poquitín Lo que son las cámaras Como puedes ver Pues viene con MIUI 12.5 Puesto de fábrica Vamos a ver si se actualiza a MIUI 13 Aunque a lo mejor preferiría que estuviese en esta versión Porque creo que está un poco más optimizada que MIUI 13 Pues mientras se termina configurar Tengo que decir que el terminal No difiere mucho Y no se va muchísimo De lo que sería el formato del Redmi Note 11 Tenemos una pantalla mayor De mayor tamaño Con una tecnología diferente Esta es IPS Aquella era OLED Y este tiene un procesador De MediaTek En vez de Qualcomm Veremos si es igual de eficiente Más o menos O no Durante estos días Nada más encenderlo Ya nos dice que tenemos una actualización Pero no sería en este caso MIUI 13 Por lo visto Vamos a ver un poquitín más El teléfono Y como suele ser habitual Pues me imagino que estará cargado De bloatware Aplicaciones de terceros Que no son necesarias Se pueden desinstalar No sé por qué Instalan esto No debería ser así Y un montón de juegos Que no valen para nada Y que no deberían estar aquí Algo que no está gustando Nada La pantalla Pues Tenemos la opción De subirle el brillo Viene con el modo Parece oscuro O no Lo iremos comprobando Y vamos a ver Algo más sobre el teléfono Pues esta sería La versión de MIUI Que tenemos en este momento Es una estable La 12 5.1 Y me imagino que se actualizará A la 12 5.3 Veremos si conseguimos poner MIUI 13 Y si es así A ver cómo funcionaría En este terminal Cuando mostraba Las características Decía que la pantalla Se veía muy poco luminosa Pero estoy viéndola Y se ve bastante luminosa En este momento Yo os iré haciendo Más pruebas Para confirmar esto Muy bien Pues como siempre Este será mi móvil Durante unos 15 días Aproximadamente Y lo utilizaré Con todas las aplicaciones Que suelo usar Aparte Lo voy a someter A una gran batería De pruebas Para comprobar Su funcionamiento Y veríamos Si existen Algunos problemitas Que me han dado Otros modelos de Xiaomi Como por ejemplo El Redmi Note 11 Veremos si en este smartphone Persisten O se habrían solucionado De acuerdo Como he dicho antes Tenéis la opción De preguntar cualquier cosa Y lo responderé En el próximo vídeo De acuerdo Muy bien Pues un saludo